La situación de seguridad y orden público en Cáceres se afectó por los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales que se disputan las rentas criminales en esa zona del Bajo Cauca antioqueño. Para los diputados del departamento la situación requiere de acciones urgentes. Lamentable que hoy el país esté tan polarizado, tan lleno de odios, tan confundido y eso lo están aprovechando hoy los terroristas. Esto no es más que el reflejo de un mal acuerdo que hizo este gobierno de Santos con los amigos de las FARC. A Cáceres llegaron durante los últimos días cuatro pelotones del ejército. Tienen la misión de recuperar la seguridad y garantizar el retorno de las familias desplazadas. Sin embargo, los corporados aseguran que falta más intervención del gobierno nacional. Creemos que no pueden ser los ciudadanos de bien los que se hagan perjudicados de esta situación. Por tanto, necesitamos hoy ya la presencia efectiva del Estado. El ejército viene adelantando operaciones importantes. Desde Antioquia ha sido un llamado constante al gobierno nacional por la situación no solamente en Cáceres, sino en el Bajo Cauca, en el Urabá y en otras regiones del departamento. Las personas desplazadas están en cuatro albergues temporales. Allí les brindan atención y ayuda humanitaria si la seguridad lo permite. Esperan regresar a sus tierras en los próximos días.